Ante las constantes quejas por fallas en el servicio de alumbrado público de Guadalupe, el alcalde Julio César Chávez informó que aunque ya se han atendido algunas de estas peticiones, debido a la falta de recursos económicos del ayuntamiento, no pueden compas nuevas luminarias. Hay bastantes, como ustedes saben, la administración anterior hizo un proyecto de cambio de luminarias, el cual desafortunadamente no fue de todo lo exitoso y estamos trabajando en ello. Nosotros estamos atentos a las denuncias, ojalá a través de su medio nos puedan hacer llegar a las que la ciudadanía tenga la necesidad de restablecer y con gusto mandaremos al servicio de alumbrado público para hacer lo propio. Lo que estamos realizando para no afectar el convenio que se tiene en revisión es no sustituir la lámpara nueva, sino de las que quitaron que todavía funcionan, ponerla encima para que el ciudadano no sea afectado por esta cuestión jurídica y se le resuelva su problema. Reconoció que el problema del alumbrado es general en todas las calles del municipio, por lo que buscará en presentar a la legislatura local un nuevo proyecto para el cambio y renovación de las luminarias. En general, desafortunadamente el equipo no fue el presupuestado, el contratado, el pactado y pues deriva en una afectación en general para el municipio de Huelo. Sí, tenemos un proyecto que en breve edad vamos a presentar a la legislatura, pero es un proceso que debemos determinar por no afectación al erario del municipio, más de lo que tú bien comentas que ya sea afectado y es en ese sentido que debemos de primero terminar este proceso jurídico, ir a la legislatura y esperar a que tenga la ciudadanía guadalupense el apoyo de los diputados de Zacatecas. Este proyecto para el cambio de luminarias fue presentado también por la pasada administración, sin embargo fue frenado por legisladores bajo el argumento de un posible incremento de la deuda municipal. Para el sistema informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.